Hola bordadores, bienvenidos a Aprende con Gombo Vipro. ¿Cómo están? Hemos llegado al final del curso y esta vez estamos reunidos para hacerles saber cuál es el trabajo de evaluación que vamos a desarrollar para complementar las 19 clases anteriores que han visto. En la clase número 10 ustedes hicieron esto. Sí, espero que se vea ahí. Hicieron este corazoncito con puntadas, las 10 puntadas previas que nosotros habíamos realizado. Después de esas 10 puntadas hicimos otras 10 que son las que corresponden a las puntadas de relleno. En un mismo tamaño, como lo hemos venido haciendo, acá vamos a hacer el patrón que vamos a pasarles a ustedes y ese patrón de este dibujo que ustedes van a ver en su pantalla lo van a encontrar en el primer comentario de este video. Cuando le den clic al enlace que les estoy dejando ustedes van a encontrar todas las clases que hemos hecho. Al final de todas esas clases está el patrón, el dibujo que ustedes van a pasar a esta tela. Esta tela corresponde exactamente al mismo tamaño de el corazón que hicimos para la clase 10. Si no sabe qué medida es, eso lo expliqué en las primeras clases que son las teóricas. Así que acá usted me va a pasar ese dibujo. ¿Cuál es la indicación? Este dibujo tiene dos personitas. Estas personitas las va a abordar usted. Yo no le voy a mostrar cómo hacerlo porque usted dispone ahora de 45 puntadas para elegir entre las 45 cuáles puntadas le va a colocar a las dos figuras que aparecen ahí, todos los detallitos que tiene el dibujo, el patrón. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que yo no quiero que nadie imite a nadie. Entonces, ni un solo de estos trabajos me los va a mandar usted en los grupos públicos. Este trabajo terminado me lo va a enviar usted al correo electrónico que le está apareciendo en este momento en la pantalla. Ahí vamos a recibir ese trabajo final terminado con 10 puntadas que usted va a elegir. De todas las que hicimos, de las 45, usted elija 10 puntadas. Esas 10 puntadas las va a plasmar en su trabajo y me lo va a enviar. De preferencia, así como ustedes le ponen anotado con cinta papel o pedacitos de papel, ponen qué puntada hicieron en cada parte. Esto me lo hacen llegar al correo electrónico colocando el nombre que quieren que su diploma lleve. Entonces me van a mandar la fotografía del trabajo donde eligieron ustedes 10 puntadas a mi correo electrónico, ese que les está apareciendo en la pantalla. Yo voy a recibir ese trabajo y voy a ver el nombre que ustedes están poniendo. Por eso no quiero que nadie me vaya a mandar este trabajo bordado a ni un solo de los grupos. Ni uno solo, no lo quiero ver ahí. Este trabajo es para que yo lo reciba y lo evalúe. Moni tiene planeado hacer algo con todos estos trabajos. Ella se los va a indicar en su momento. La explicación respecto al trabajo final es esta, la que les estoy dando. Más detalles para saber alrededor de todo este tema se los explica Moni. Hola bordadoras, felicidades por haber terminado este curso. Todos los trabajos que nos han enviado a través de Facebook, a través de Instagram, a través del grupo de WhatsApp vamos a estar haciendo una compilación de todas esas fotos que nos enviaron a través de cada clase y la voy a estar publicando en Instagram, en Facebook, en el grupo de WhatsApp y por supuesto acá en YouTube. Así que estén atentos porque llegó la hora de presumir todo lo que han hecho que es todo lo que ustedes están viendo justo ahora. Quiero comentarles que no importa el momento en el que terminen todas las hojas de nuestro libro de bordado. No importa si las mandan dentro de un mes, dentro de dos meses, un año después de este video, nosotras siempre vamos a estar recibiendo los trabajos finales y las muestras de cada página. Mientras lo vayan enviando a través de las redes sociales o se quieran unir al grupo de WhatsApp, no solo para mandarnos sus muestras sino también para estar pendientes de todo lo que se ve en el canal, bueno, me dejan en el comentario abajo y yo les voy a estar pasando el enlace de invitación al grupo de WhatsApp. Así que recuerden al correo electrónico nos deben enviar su nombre completo al que quieren que aparezca en el certificado de participación que yo les voy a mandar. Tienen que enviarnos el trabajo final, una fotografía, un video, lo que ustedes quieran y recuerden colocarme de dónde nos están viendo y con qué nombre nos comentaron en YouTube en todos estos videos. Esos son nada más los requisitos y después de que me envíen todo eso yo voy a estarles comunicando a través del correo electrónico Hola, sí, ya me fijé que tus comentarios están, que enviaste todas las muestras de cada clase y luego les voy a enviar el certificado de participación con un par de instrucciones para que lo puedan descargar e imprimir. Así que eso sería todo por mi parte. No dejen de estar pendientes de nuestras redes sociales y de unirse al grupo de WhatsApp para que les vayamos adelantando todo lo que se viene al canal. Tenemos todas estas muestras, todos los trozos de tela en los que trabajamos nuestro muestrario. Ahora les queda a ustedes hacerle acá en las orillas, pueden hacerle un ruedo o pueden elegir alguna puntada para cerrarlas todas o unirlo todo. Esto queda a discreción de ustedes. El trato era que lo colocáramos en un folio de plástico y lo coloquemos dentro. ¿Por qué es esa recomendación? Porque si usted deja, y voy a repetirlo, usted deja expuestas el trabajo que hemos hecho, la tela se vuelve amarillenta y después ya no se ve cómo fue que hicimos la puntada. Como esto es un muestrario de estudio, yo le recomiendo que se consiga los folios plásticos para proteger su trabajo. Usted me dice, mire, acá donde yo vivo no hay folios plásticos. Entonces puede ser papel film. El papel film es ese que se ocupa en la cocina cuando tapamos algunos alimentos. Si usted me dice, tampoco aquí hay de eso. Bueno, busque bolsas plásticas transparentes y utilice las bolsas plásticas transparentes para eso. Pone de una cara de un lado y de una cara el otro lado. Así le quedan los dos lados para poder guardar y preservar este trabajo. ¿Por qué le cuento esto? Porque si usted no guarda el muestrario, este sería un trabajo que quedaría ahí tirado. Y la verdad es que esto a usted le va a servir para guiarse para los proyectos futuros que vamos a realizar. Las hojas del libro de bordado deben quedar de esta manera, manipulables, así justo como ustedes lo están viendo. Esto es tela, por supuesto. El que ustedes estaban viendo es el que hicimos juntas. Todavía no lo he almidonado ni le he realizado la orilla. Este es uno que yo tengo terminado. De estos que yo guardo así con mucho celo porque no está amarillento y tiene muchos años ya. Pero la idea es que estando dentro del folio plástico esto no se va a dañar. Por eso les recomiendo que guarden los suyos de esta manera. Gracias bordadores por habernos acompañado en este curso. Te invito a que te quedes pendiente. Al finalizar vamos a dar más o menos como 7 días para que ustedes trabajen y hagan el proyecto final y lo presenten. Después de esos 7 días ustedes se quedan súper pendientes de todas las redes sociales porque se viene el nuevo curso. No voy a adelantar nada en este porque necesito que estén bien dispuestas para el próximo. Así que concéntrense en hacer el trabajo final. Para el próximo curso quiero que estén pendientes de todas las redes sociales. Ahí les vamos a informar cuándo empezamos. Y nada, la que logre terminar rápido conforme vayan terminando nos van enviando el trabajo a donde les hemos indicado. Gracias.